Llegaste Mi corazón sufría, mi alma estaba rota El pecho me dolía y llegaste tú Tomé tus manos, miré tus ojos Besé tus labios y sentimos Tomé tus manos, miré tus ojos Besé tus labios y sentimos Algo bonito sentimos los dos Y un derroche de amor se derramó Vierna pasión, bella emoción Marcaste mi corazón Mi corazón sufría, mi alma estaba rota El pecho me dolía y llegaste tú Mi corazón sufría, mi alma estaba rota El pecho me dolía y llegaste tú Mi corazón sufría, mi alma estaba rota El pecho me dolía y llegaste tú Mi corazón sufría, mi alma estaba rota El pecho me dolía y llegaste tú Tomé tus manos, miré tus ojos Besé tus labios y sentimos Tomé tus manos, miré tus ojos Besé tus labios y sentimos Tomé tus manos, miré tus ojos Besé tus labios y sentimos Tomé tus manos, miré tus ojos Besé tus labios y sentimos Pensando todo el día en ti Y llegaste tú Mi corazón sufría por ti Pensando todo el día en ti Y llegaste tú El pecho me dolía y llegaste tú Pensando todo el día en ti Y llegaste tú Mi alma estaba rota Pensando todo el día en ti Y llegaste tú Besé tus labios bonitos y te tuve a ti Oye Mi alma estaba rota Y llegaste tú Mi corazón sufría Soy para, paraón